Música Quinto día de nuestro taller cósmico ascensional Y vamos avanzando Y vamos elevando Y vamos vibrando bonito Bueno queridos hermanos Hoy tenemos dos temas muy bonitos Uno de ellos es ¿Qué es la ley de la evolución? Y ¿Qué es el código Kadistu? Hemos estado tomando temas El de ayer fue muy importante también Y vimos que son los chakras ¿Qué es la energía? ¿Cómo podemos desbloquear esos centros energéticos? Para que toda esta luz que va llegando Todo esto, este campo fotónico que va llegando Y que llega a nosotros Y que ingresa por la parte de la cabeza En la parte superior En el chakra corona Y cómo va llegando a cada parte de nuestro cuerpo Entonces, ¿Cómo ayudarnos para que nuestros canales estén limpios y purificados? Necesitamos autotransformarnos para evolucionar Sí, la ley de la evolución Es la que nos permite trascender Hacia niveles de mayor satisfacción Y es a través del desarrollo de la conciencia hermanitos Para ello es necesario aprovechar Los aparentes problemas que se presentan en la vida Que en realidad son solamente oportunidades Necesarias para lograr la comprensión de las leyes Y encontrar las verdades parciales Que conducen al encuentro de las verdades universales O sea que ahí, en ese momento Tú vas a encontrarte en una oportunidad para evolucionar La ley de evolución funciona por el enfrentamiento de opuestos Produciendo la confrontación de todos nuestros conceptos Desde creencias, culturas, costumbres, sentimientos, emociones Permite que el desequilibrio y el aparente absurdo Por llamarlo así Estén dentro de la ley Y que se manifieste lo que no es correspondiente en ese lugar Crea las circunstancias opuestas a las leyes inferiores Apareciendo como un anti-ley Frente a las leyes de las cuales se opone Entonces, en esa evolución en donde estamos Se puede manifestar a través de tus creencias Sí, un choque con las creencias Las costumbres, los sentimientos, las emociones Entonces, pues se está creando las circunstancias Y a través de ese choque de opuestos Vamos nosotros evolucionando Porque ahí vamos detectando que hay algo en nosotros Que está queriendo manifestarse para bien Para bien Entonces, aquí por ejemplo En todo esto que te estoy compartiendo Es muy importante tomar conciencia Sí, porque apareciendo todo esto Como lo mencionaba Como una anti-ley Frente a las leyes de las cuales se opone Se opone naturaleza Armonía y correspondencia Que son leyes universales O sea que te vas a dar cuenta Que hay algo que no está en equilibrio Entonces, las leyes universales Son las que dicen Necesitamos empoderar Y necesitamos cabida en ti Entonces, ese choque ahí de energías Porque son la anti-ley Que ha estado operando Y la ley universal Que le corresponde aquí y ahora A través de la naturaleza La armonía y la correspondencia O sea, le corresponde estar De la misma manera Que solo viendo Yendo en contra de la corriente O del río Podemos reconocerla En definitiva Solo podemos medir una fuerza O poniéndole la resistencia Desde el punto de vista individual Al reconocernos Al reconocer esta ley Obrando a través del dolor Entonces tú vas a reconocer Como te mencionaba En mi caso Que sentí una molestia en la cadera Estoy reconociendo Que la ley está obrando A través de mí En el dolor Y eso puede ser A través del sufrimiento Angustia Enfermedades físicas Y mentales Mientras que socialmente Se reconocen Las enfermedades sociales Como la pobreza La inseguridad El abuso de autoridad El robo La agresión sexual Y en general En todo lo que tiene que ver Con la corrupción Entonces Actuamos dentro De la ley de la evolución Cuando estamos realizando O permitiendo Un aprendizaje Porque esta ley Requiere de todo Lo que proporciona El aprendizaje O sea que es importante Hermanos Vivirlo para Para A través del aprendizaje Todo este aprendizaje Por difícil Que nos parezcan Y no permite Que nadie Lo limpie O limite Las experiencias Necesarias Para producir Esa verificación Y la comprensión De las leyes Que rigen El orden perfecto Del universo Entonces El propósito De las leyes De la evolución Es Que verifiquemos Hermanos Que Que es lo que funciona Que es lo falso Y transformar Esas creencias En verdades De sabiduría Si Ese es el propósito De las leyes De la evolución Que nos demos La oportunidad De verificar Que es lo que nos Está funcionando Que es lo falso Y transformarlo Gracias A ella Cada uno De nosotros Puede pasar Por el Pasar del estado De la ignorancia A la sabiduría Y bienvenida A la sabiduría En el que somos Invulnerables A cualquier Influencia Externa Porque podemos Tomar las decisiones Desde nuestro Propio Interior Al saber Que es lo que Si funciona Entonces Ahí es donde Está funcionando Ahí es donde El propósito De las leyes De la evolución Nos ayudan A que nosotros Nos demos la oportunidad De verificar Que nos está Funcionando Que no nos Está funcionando Y entonces A través De pasar Del estado De ignorancia A sabiduría Nosotros Nos vamos Dando cuenta Que nuestro Ser interior Va empoderando Y va Reconociendo Lo que Si no funciona Bueno Dentro Del proceso Evolutivo Que permite El paso De la ignorancia A la sabiduría Hermanos Podemos encontrar Tres tipos De personajes Que actúan Dentro de los parámetros De esta ley De acuerdo A su comprensión De la misma A estas personas Las podemos llamar El malo Estos tres personajes Que actúan Dentro de los parámetros El malo El bueno Y el justo Así como en la película El bueno El malo El bueno Acá es El malo El bueno Y el justo Si Aunque en realidad No existen Personas Buenas Ni malas Sino Solo Ciertos niveles De ignorancia Acumulados En nuestra mente Y personalidad Hermanitos Miren que bonito Miren que bonita Manera De decirte No eres malo ¿No les parece? Si Porque son Ciertos niveles De ignorancia Acumulados En la mente Y personalidad A diferencia Del malo El bueno Ha llegado A desarrollar El sentimiento Profundo Pero ambos Son ignorantes De la ley ¿Y cómo es eso? La función De cada uno De estos tres personajes Que te acabo de mencionar El malo El bueno Y el justo Es muy importante Dentro del proceso De la evolución Del ser humano O sea que Todos los que vamos Evolucionando Tendríamos que pasar Por ser Malos Y después buenos Y luego justos Esa es una pregunta Que te invito Para que te ayude A hacer un ejercicio De reflexión En mí Si lo acepto Sí Porque Vamos a ver El malo El malo Es un individuo Que en su proceso De evolución Aún no Conoce La bondad ¿Qué tal? A mí me gusta Mucho eso No conoce Todavía la bondad Bien Entonces Mencionaba Que el malo Es un individuo Que en su proceso De evolución Aún no conoce La bondad Porque Porque Por lo que No se preocupa Por los problemas De los demás Ni intenta Sacarlos De sus experiencias De aprendizaje ¿Sí? O sea No le importa No le preocupan Los problemas De los demás Ni siquiera Va a intentar Sacarlos De esa experiencia De aprendizaje Es totalmente De De la ley De El efecto Es totalmente Al efecto Del malo Sobre el bueno Es Contrastarlo Para que reconozca La existencia De la ley Puesto Puesto que Los sentimientos Del bueno Lo llevan Con frecuencia Con frecuencia A violar La ley De la correspondencia Por Por lo que Su vida Se llena De innumerables Dificultades El malo No Interfiere La ley De correspondencia Pero Se sale De la ley De la armonía A ver Cómo es eso El malo No interfiere La ley De la correspondencia Pero Se sale De la ley De la armonía Entonces Ni aquí Ni acá Podría ser El bueno Ahí es donde Estamos todos Yo creo O no Ahorita Ustedes van A decir En dónde En qué estadio Se encuentra El bueno Es un individuo Que ya Ha desarrollado La sensibilidad Por el prójimo Porque lleva Un mayor recorrido Dentro de su Desarrollo De conciencia Sin embargo También es Totalmente Ignorante De la ley Por lo que Sin saber Intenta impedir Las experiencias De aprendizaje De las demás Personas Muchas veces Pecamos O bueno No pecamos No me gusta Esa palabra Muchas veces Somos tan buenos Que queremos Ayudar al otro Pero no le estamos Dando oportunidad De que a través De su aprendizaje Evolucione Le estamos robando La oportunidad Le estamos facilitando Demasiada Las cosas Si El efecto Del bueno Sobre el malo Es mostrarle Opciones Más armónicas Para vivir Y facilitarle El desarrollo De los sentimientos Puesto Puesto que El malo Por lo general Tiene pésimas Relaciones Humanas Evolutivamente Tiene algo Más De desarrollo El sensible Que el insensible Ha dado Un paso Más Porque las Consecuencias Son exponenciales En cualquier Caso No se puede Ir Hacia atrás En la evolución Hermanos Por lo que Si alguien Ya ha desarrollado Sentimientos No podrá Hacer Insensible Sino que Seguirá Avanzando Y una vez Que se ha Experimentado Los sentimientos Como herramienta De autoconocimiento Y desarrollo Espiritual Y se conoce La existencia De las leyes Del universo Es posible Reconocer Que el sentimiento No sirve Sino que Hay que Dirigirse Hacia una Desensibilización Para actuar Como El justo Y el justo Quien es Recordamos Que es el malo El bueno Y el justo El justo Es Quien dejó De ser Ignorante Porque Comprendió El principio De las leyes De la naturaleza De la armonía De la correspondencia Y de la evolución Y yo sé Que todos dicen Ese soy yo Aquí estoy Ese soy yo Bueno Bien Entonces Qué bonito Esto ¿No? Entonces Estamos hablando Que el justo Es quien dejó De ser Ignorante Eso quiere decir Que estamos Inmersos Ya en sabiduría O vamos Bien En nuestro camino De la sabiduría Porque Comprendió El principio De las leyes De naturaleza Las leyes De la armonía Y las leyes De la correspondencia Que son Las leyes Universales Y de la vida Y evolución Por ello Respeta Las experiencias De todas Las personas Si Le da la oportunidad Que aprenda A través De De esa experiencia Que va teniendo Y entonces Sin Que tenga Que interferir En su aprendizaje El justo No encuentra Culpables La función Del justo Es dar ejemplo Y enseñar Por eso No involucra En las actividades No se involucra En las actividades Del bueno Ni del malo Y por lo general Tiene éxito En todo lo que hace ¿Sí? Porque maneja Los recursos Con sabiduría Tiene paz No interfiere En los destinos De los demás En el destino De los demás Y logra Muy buenas Relaciones humanas El justo Siempre Enseña A Pescar Y no Entrega El pescado ¿Qué tal? Así que No podemos Dar El paso Directamente Desde Insensibles A Desensibilizados Sino que Es necesario Primero pasar Por la etapa Intermedia Caracterizada Por los buenos Sentimientos Al igual Que no se puede Pasar directamente De la inocencia A la sabiduría Sino que La ignorancia Es un paso Previo Que no se puede Saltar Bendita ignorancia Pero queda Atrás ¿Sí? Para alcanzar La comprensión De la ley Hay que aprovechar El destino Como una oportunidad De aprendizaje Y para ello Podemos Apoyarnos En la misión Muchas personas O muchos escritos Mencionan Que el Destino No existe Pero bueno Estos son Legados De sabiduría Que nos Comparten Nuestros Hermanos Mayores Que es Precisamente Las Leyes Los valores Universales Y de la vida Entonces Aquí menciona Que el destino Se reconoce Como todo Aquello Que nos Cuesta Trabajo Hacer Ese es El destino El destino Se reconoce Como todo Aquello Que nos Cuesta Trabajo Hacer Y presenta Diferentes Niveles De dificultad Por su Parte La misión Es Diferente Al destino La misión Se manifiesta Como todo Aquello Que nos Gusta Realizar Lo que Mejor Y más Fácilmente Hacemos Y con lo Que más Nos Identificamos Entonces Aquí nos Comparten Que en la Vida Es más Importante Cumplir El destino Que realizar La misión ¿Y saben Por qué? Porque El primero Que es el destino Nos permite Aprender Lo que No sabemos Y comprender La ley Para evolucionar En el desarrollo De nuestra Propia Conciencia La misión Nos permite Enseñar A otros Lo que Nosotros Ya sabemos Así Como Mantener La Alta Nuestra Energía Interna ¿Sí? La misión Nos permite Enseñar A otros Lo que Nosotros Ya sabemos Y aquí Donde Nos vemos Todos Inmersos Hermanos En esta Misión De enseñar A otros Lo que Vamos Aprendiendo O lo que Ya sabemos Así Como Mantener Alta Nuestra Energía Interna Y aunque No aporta Nada Nuevo A nuestra Conciencia De modo Directo Si Aporta A la Conciencia De otros Esto Permite Que el Crecimiento Espiritual De otros Afecte Positivamente A nuestro Crecimiento Que Hermoso Todo Esto La Ley De la Evolución Es la Base Que Toman Los Pedagogos Del Universo O Maestros De la Ley Para Establecer Los Parámetros De las Experiencias De destino Que Corresponde A cada Persona Así Pues No Existe La Casualidad Ni La Suerte Ni Las Circunstancias Que Rodean La Vida De Cada Ser Humano El Lugar Donde Se Nace La Raza A la Que Se Pertenece La Estructura Genética Especifica Y Determina El Temperamento Y Las Potencialidades Físicas Y Mentales Del Individuo Entonces hermanos Estaba Mencionando Que El Lugar Donde Se Nace La Raza A la Que Se Pertenece La Estructura Genética Específica Que Determina El Temperamento Y Las Potencialidades Físicas Y Mentales Del Individuo Como También El Signo Zodiacal Que Influye Sobre La Persona La Cultura Y Las Creencias Que Se Adquieren Así Como Las Funciones Que Le Corresponde Desarrollar A Cada Quien Y En General Todas Las Situaciones Que Pueden Afectar A La Vida De Las Personas Son Sabiamente Determinadas Por Los Maestros De La Ley Así Pues Resultan Perfectas Para El Aprendizaje Específico De La Etapa Evolutiva En La Que Se Encuentra La Persona Y Para Satisfacer Las Necesidades De La Conciencia Hasta Completar Su Total Desarrollo Esa 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 Por La Cuál Vamos Pasando Y Vamos Pasando De Grado Y Si No Hay que Repetir Nuevamente La Materia Entonces Todo Esto Lo Menciono Porque Conociendo Los Principios De La Ley De La Evolución Se Pueden Comprender Con Mayor Facilidad Los Procesos Y Sucesos Que Ocurren Diariamente En El Planeta Y La Razón De Ser De Las Diferencias Sociales Físicas Económicas Religiosas Y Políticas Que A Los Seres Humanos Por Lo Tanto Hermanos Ya no se puede Hablar De Injusticia Sino De Correspondencia De Experiencias Destinos Particulares Y Necesidades Diferentes De Cada Persona Todo Esto Corresponde A La Evolución A La A Cómo Vamos Avanzando Como Sociedad Y Lo Que Vamos A Lo Que Vamos A Ir Colaborando Nosotros Aprendiendo Todo Esto Tomando Conciencia Cómo Podemos Colaborar Y Este Taller Precisamente Este Taller Cósmico Ascensional Es Para La Activación Del ADNX Si Hemos Formado Este Taller Para Ayudarte Para Acompañarte En Tu Proceso Ascensional Y Activando Precisamente El Código Cadistus Ya Ya Habías Escuchado Algo Como Esto Aquí Viene La Información Precisamente De La Segunda Parte De La Sesión De Hoy Porque La Actual Raza Humana Iniciada En Homo Sapiens Tiene Encriptado En El ADN Absolutamente Todo Toda La Codificación De Nuestro Creador Y Todo El Organigrama De La Fuente Todo Está Encriptado En Nuestro ADN Gracias Al Código Cadistus Somos Clones De La Fuente Y Por Eso Decimos Que Somos Co-Creadores Con El Creador Podemos Hacer Lo Mismo Que Él Pero Aquí En La Densidad De La Materia Como En El Cielo En La Tierra Es Por Eso Hermanos Este Taller Para Activar El Maestro Creador Y Limitado Que Hay Dentro De Nosotros Que Ha Estado Adormecido Por Falta De Información Por Ignorancia Por Lo Que Sea Por Eso Hemos Mencionado La Primer Parte La Evolución El Malo El Bueno El Justo Pero Ahora Que Estamos En Este Nivel De Conciencia Vamos Evolucionando Y Aquí Es Donde Vamos Colaborando Cuál Cuál La Idea Precisamente Cuál Es La Idea De Crear Un Planeta Tierra Con Código Kadistu Cuando Alcanzamos Cuando Alcancemos La Séptima Dimensión Estamos Ingresando A La Quinta Dimensión Hermanos Si Estamos Estamos En La Última Parte De La Cuarta Dimensión Y En La Primera Parte De La Quinta Dimensión Esa 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 De La Antimateria Pero No Todos Los Humanos Vamos A Ser Creadores De Distintas Plataformas Si Porque Va A Ser De Distintas Plataformas Cada Uno De Nosotros Tenemos Un Proceso Álmico Y Habrá También Una Evolución Esta Selección De Humanos Va A Crear A Estos Nuevos Universos Nuestro Proyecto Era Evolucionar La Raza Homo Sapiens Esa Misión Se Vio Frenada Por El Sistema Sociocultural De La Matrix Que Nos Dominó La Mente Al Ser Creada De Una Forma Artificial Interfiriendo En Nuestra Evolución Hermanos Y Separando De Separándonos De Nuestro Proyecto Humano Original Ahora Debemos Dejar De Poner Atención En La Programación Del Control Impuesta Y Si Somos Almas Que Estamos Encarnadas En La Tierra Para El Servicio No Nos Preocupemos Hermanos Porque No Nos Va A Suceder Nada Nos Dirigimos Al Proyecto Adam Kadmon Kadistu Hombre De La Tierra Proyecto Adam Kadmon Si En En El Universo Primero Se Crearon Las Razas De Dimensión De De Treinta y Seis Dimensión De La Treinta y Seisava Dimensión Las Más Altas Si Vibrando Como La Fuente Así Fue La Creación Las Primeras Razas Tenían Una Vibración Elevadísima Así Se Empezó A Unir El Código Kadistu Donde Las Razas Más Altas Hasta Nuestra Raza Que Es La Más Baja Con Tercera Dimensión Si En El Mundo De La Materia Entonces Anteriormente La Tierra Estuvo En Sexta Dimensión Si Y La Fueron Majando Hermanos Para Ajustarla A La Tercera Dimensión Éramos Vibrantes Éramos Radiantes Nos Fueron Ajustando A Una Tercera Dimensión No Obstante Nos Dieron Dos Herramientas Dos Una El ADN Y La Otra El Código Kadistu Para Poder Subir Nuevamente Hermanitos Entonces Ahí Está Lo Tenemos Todo Todo Lo Tenemos Los Recursos Los Tenemos Solamente Hay que Activarlos Y En Este Taller Vamos O Ya Estamos Activando Ese Código Kadistu Entonces Hay que Subir Nuevamente Y Dónde Se Encuentra El Código Kadistu Se Encuentra En El Caduceo ¿Qué Es Eso? Bueno Vamos A Ver Que Es Kadistu Primero Vamos A Separarlo Las Primeras Dos Letras K De Kadistu Es La Forma De Vibrar En Quinta Dimensión Recuerden Que Ayer Les Platiqué Acerca De Los Emisarios Pleiadianos De La Luz Que Mencioné Acerca Del Color Dorado Que Son De La Tribu Ra Precisamente Bueno Ellos Usan Un Voltaje Mucho Más Alto En Que La Energía No Se Obtiene Del Carbono Alimento Proteico Sino De Volviéndonos O Volviéndose A Una Base De Silicio Alcanzada De Quinta Quinta D Y Nosotros Podemos Activar El Código Kadistu ¿Cómo Puede Ser Esto? Nuestro Cuerpo Alcanza La Salud Y Ya No Necesitamos Ninguna Terapia Si Ayer Mencionábamos Acerca Del Amor Quinta D Como Curación Y Como Ciencia Y Curación Y Que Nos Podría Servir Como Para Si Como Preparación Para Poder Ingresar A Las Camas Médicas Creo Que Fue Antier Verdad Ese Tema Sí Entonces Estamos Hablando Hermanos Que Nos Corresponde Estamos Hablando Que La Ley De La Correspondencia Hay Que Poner Bueno Voy Un poco Más Hacia Atrás Estamos Hablando Que Existen Las Leyes Universales Dentro De Esas Leyes Universales Está La Ley De La Evolución En Donde A través De La Ley De La Evolución Nosotros Vamos Teniendo Aprendizajes Para Evolucionar Entonces A través De Esa Evolución Vamos Descubriendo Que Nosotros Nos Anteriormente Éramos Una Civilización Muy Vibrante Y Muy Radiante De Una Terce Seis Dimensión Que Nos Bajaron Hasta Esta Tercera Dimensión Sin Embargo Nos Dejaron Incrustado En El ADN Nos Dejaron Incrustado Mejor Dicho El ADN Y El Código Cadistro No Necesitamos Más Porque Ahí Está Nuestro Maestro Creador Ilimitado Con Ese Potencial De Activarlo Así Que Hermanos La Invitación A Todos Ustedes Es Empoderar El Dios Diosa Maestro Creador Ilimitado Que Pasamos A Ser Buenos Y Gracias A Eso Pasamos A Ser Justos Y Dentro De Esta Justicia Conocemos La Bondad El Amor Y Es Todo Ese Proceso En El Cual Hemos Tenido Que Atravesar Para Ahora Que Nos Corresponde Empoderar Al Nuevo Humano Luz Porque Tenemos Todo Solamente Hay Que Activarlo Entonces Aquí Es Donde Nuestro Cuerpo Alcanza La Salud Solito Ya No Va A Necesitar De Ninguna Terapia Y Ahí Te Va Y Algunos Que Imparten Reiki Van A Decir Bueno Cómo Es Eso Ya No Vamos A Necesitar Reiki Como Terapia Les Voy A Explicar Por Qué Desde El Momento En Que Vamos Activando Nuestro Código Kadistu Vamos Empoderando El Maestro Creador Ilimitado Y Un Dios Nunca Enferma Yo Me Hablo Así Hermanos Cuando De Repente Me Quiero Digo Ay Qué Me Está Pasando Digo Yo Soy Una Diosa Y Las Diosas No Enferman Así Me Hablo Lo Digo Algunas Tres Más Veces Entonces Hermanos Es Aquí Donde Nosotros Simplemente No Le Damos Poder A La Enfermedad No La Reconocemos Como Ayer Lo Mencioné Pero Si Reconocemos La 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 Salud Lo Que Merecemos Por Derecho Divino Entonces Porque Ya No Vamos A Necesitar De Médicos Porque Esta Nueva Era Es Totalmente Holística Y Estamos Empoderando Y Nosotros Tenemos El Poder De Autosanación De Autocuración Y Tenemos Las Herramientas Recordemos También Ayer La Activación De La Llama Violeta De La Llama Trina Tenemos Muchas Muchas Herramientas Que Estamos Compartiendo Pero Porque El Reiki Ya No Nos Va A Ayudar Porque El Reiki Usa La Energía De La Tercera Dimensión Ki El Reiki Reiki La Última Dos Letras Ki Vienen Representando La Tercera Dimensión Que Es La Forma De Energía Del Cuerpo Humano En Tercera Dimensión Carbono De Un De Un Voltaje Solo En Tercera Dimensión Entonces Estamos Hablando De Cadistus Ahora Que Significa Las Siguientes Tres Letras Dis Ya Mencionamos Que Es K Y Ahora Que Es Dis Dis Se Refiere A Dimensiones Ya Sintonizadas Ya Sintonizadas Dimensiones Ya Sintonizadas Si K Es La Forma De Vibrar En Quinta Dimensión Dis Se Refiere A Dimensiones Ya Sintonizadas ¿Qué Quiere Decir Eso Que Ya Está No Es A Ver Si Funciona A Ver Si Se Activa Es Certeza Por Eso Yo Les Digo Quítense Ya La Duda Por Favor La Duda Es Una Vibración De Miedo Y Recordemos Que En El Humano Hay Dos Grandes Potencias La Del Miedo Y La Del Amor Y La Del Amor Es La Que Vibra Potentemente Hermosamente En Esta Quinta Dimensión La Otra Potencia Se Disuelve La Del Miedo A Dios Entonces Hermanos Aquí En Este Caso Hablando De Las Terceras Las Tres Letras Siguientes Que Dis Se Se Refiere A Dimensiones Ya Sintonizadas Gracias A Tener Nuestro ADN Encriptado Junto Al Código Kadistu Estamos En Las Dimensiones De La Tierra Que Sintonizan En Directo A La Fuente Que Nos Creó Esto Quiere Decir Que Así Como En El Cielo En La Tierra Pero ¿Cómo Se Unen Esas Dos Fuerzas ¿Cómo Se Puede Unir Sabías Tú Que La Fuerza Terrenas Con Las Fuerzas Cósmicas Necesitan Del Ser Humano Para Poder Unirse Nosotros Somos Las Antenas Si Somos Esas Antenas Somos Esos Vehículos Que Permiten La Unión Gracias A Nosotros Se Unen Las Fuerzas Terrenas Con Las Fuerzas Cósmicas Entonces Estamos En Las Dimensiones De La Tierra Que Sintonizan En Directo A La Fuente Que Nos Creó Hay Personas A Quienes Ya Se Les Ha Despertado El Poder De Sanar La Telepatía Ciertos Accesos Desde La Mente Etc Un Momentito Aquí Por Favor Listo Gracias Bien Entonces Mencionaba Que Aquí Hay Personas A Quienes Ya Se Les Ha Despertado El Poder De Sanar Tú Eres Una De Ellas Si Todos Estamos Ya Muchos Estamos Ya Despertando Con Estos Poderes De Sanación De Telepatía Si Desde Ciertos Accesos Desde La Mente Todos Vamos Por Ese Camino Es Parte De La Ley De La Correspondencia Lo Que Te Corresponde Todo Esto Es Debido Al Nuevo Esplendor Que Adquirimos De La Luz Del Espíritu El Equilibrio Y La Sintonía Con La Fuente Ahora Dentro De Cadiz Tú Vamos Con Las Últimas Dos Letras T U Tú Que Significa Tiempos Unificados Esto Se Nos Explica En El Calendario Maya Y Es Aquí Donde Yo Entro En Colaboración Donde Entro A Colaborar Con El Trabajo De La Unificación Mencionaba Que Soy Instructora De Yoga El Yoga Significa Unir Unir Cuerpo Mente Y Espíritu A Eso Me Dedico Hemos Creado Grupos De Unificadores Para Que A Través De Nosotros Mismos Vamos Uniendo Nuestro Cuerpo Nuestro Mente Y Nuestro Espíritu Y Unir Nuestros Corazones Para Ayudar A Los Demás Y Hacer Una Unificación Universal Tú Significa Tiempos Unificados Esto Se Nos Ha Explicado En El Calendario Maya Y Bueno En La Fecha 21 De Diciembre Hemos Cerrado La Tercera Dimensión Ah Bueno 21 De Diciembre Del 2012 Ya Muchos Lo Sabemos Que Hemos Cerrado La Tercera Dimensión Hay Siete Líneas Líneas De Espacio Temporales Que Usaron Las Distintas Civilizaciones Hermanos Que Sirvieron Para Formatear El ADN Humano En La Tierra Y Así Crear El Homo Sapiens Estas Líneas Se Unificarán En El Año 2000 Entonces Aquí es Donde Yo Hermanos Si Me Dicen Noemi ¿Por qué Siempre Estás Bien Motivada? Yo estoy Bien Motivada Yo soy Vibrante Radiante Porque La Información Yo no Puedo Evitar Que Me De Tanto Gozo Tanta Felicidad Si Yo Tengo Información Que Estas Líneas Se Unificarán En El Año 2022 26 Que Ya Falta Muy Poco Se Van A Unificar En Una Sola Para Que Esta Unificación No Funcione Entonces Nosotros Tenemos Que Poner En Automático El Código Cadiz Que Es Lo Que Estamos Haciendo Ahorita Todos Nosotros Hermanos Estamos Aquí Reunidos En Este Taller Bien Atentos Escuchando Toda La Información Que Está Ingresando Por Nuestros Oídos Y A Través Del Cerebro Se Va Administrando A Nuestras Neuronas Células Y Se Queda Impregnada La Información Y Se Queda Como Un Disco Que Está Grabado Y Que Está Ahí La Información Una Y Otra Vez Y Otra Vez Y Te Va Reseteando Y Te Va Reseteando Y Te Va Reseteando Estas Civilizaciones Empezaron A Preparar La Base Todo El Espíritu Como La Ley Como La Del Alma Para Que Cuando Llegar El Homo Sapiens Tuviera La Capacidad Y Sensibilidad De Llegar A Cabo El Anclaje E Integrar El Código Cadistus Y Así Lograr La Activación De La Unión De Cuerpo Mente Y Espíritu Eso Es A Lo Que Los Invito A Que Todos Todos Si Preparemos Todo Nuestro Nuestro Cuerpo Mente Y Espíritu Para Juntos Unificarnos Con Cuerpos Puros Cuerpos Limpios Cuerpos Vibrantes Mente Radiante Porque Las Civilizaciones Herbóreas Herbóreas Sí Es La Que Se Prepa Se Preparó Para Que Se Pudiera Anclar La Parte Álmica En Las Razas Terrestres Entonces Así Como Ellos Asumieron Esa Labor Tan Bonita De Ayudar A Las Siguientes Razas También Nosotros Estamos Anclando Toda Esta Información Y La Vamos A Transmitir A Nuevas Generaciones Si Estamos Hablando Que La Civilización Lemuriana Desde Hace 600 Mil Años Atrás O Aproximadamente Se Puso A Trabajar En El Entrenamiento De Lo Espiritual Hermanos En Una Raza Densa Para Que No Quedara Como Una Raza Animal Si Ellos Se Pusieron A Trabajar Es Como Nosotros A Tomamos La Responsabilidad Decimos Queremos Evolucionar Queremos Pasar Del Homo Sapiens Al Nuevo Humano Galáctico Bueno También La Civilización Lemuriana Se Puso A Trabajar Para Dejar Esa Raza Animal Primitiva Entonces Pues Estamos Hablando Que También Igual Nos Corresponde A Nosotros La Civilización De Lemuria Se Puso A Trabajar En El Entrenamiento Espiritual Para Pasar De Una Raza Densa Y Para Que No Quedara Como Una Raza Animal Porque Se Pudo Haber Quedado Hermanos Y Es También Nosotros Podemos Quedarnos No Queremos Quedarnos En El Camino No Creo Que Nadie De Nosotros Queremos Quedarnos En El Camino Queremos Evolucionar La Civilización Atlante También Llegaron A La Tierra Pues Este Familias De Sirio Que No Tenían Un Cuerpo Humano La Civilización Atlante Trabajó Ellos Trabajaron En El Diseño Mental Para Unirlo Al Homo Sapiens A Través De Los Dos Lóbulos Cerebrales Si Y Todo El Universo Mental Para Que Pudieran Activar Luego El Código Cadistu Y Así Es Cada Civilización Va Trabajando En El Proyecto De Adán Y Eva Por Ejemplo Esa Teoría De Que Ellos Tenían Que Reproducirse Entre Ellos Si Y Tenían Que Reproducirse Entre Ellos Hermanos Y Eso Era A Través De Seis Generaciones Puras Para Asegurarse Que Todos Tuvieran El Código Cadistu Entonces Hermanitos Todo Esto A Través De Nuestro Nuevo Software Si Este Software Del 2023 Bajará Con El Flash Solar En Nuestro ADN Y Aquí Va Mediante Toques Genéticos Que Nos Están Haciendo Etéricamente Los Genetistas Yo No Sé Si Ustedes Han Pasado Por Esta Experiencia Pero Yo Se Las Voy A Compartir Si Has Pasado Por Una Experiencia Como Que Tal V Dormido O Como Que Te Llega Un Tipo De Mensaje Que Como Que Te Electrocutas Si Como Que Te Electrocutas Bueno Si Si Llega A Suceder Hermanos Se Siente Impresionante Tu Puedes Estar Dormido Soñando Y En Eso Te Ves Te Entra Una Una Descarga Que Hasta Puedes Gritar Te Sobre O sea Una Descarga Que Y Lo Sientes Tremendamente Dicen Que Esas Las Descargas Las Personas Que Se Llegan A Electrocutar Bueno Obviamente Hay Unas Demasiado Fuertes Que No Soporta Esa Descarga Pero Hay Personas Que Han Sobrevivido A Las Descargas Eléctricas Y Nos Cuentan Sus Experiencias Que A raíz De Ahí Ellos Se Activaron Ciertos Dones Y Si Han Pasado Por Experiencias Como Esas Todos Estamos Pasando Por Esa Experiencia Todo Nos Da Electricidad Si Antes Algo Como Eso Nos Pasaba Cuando Tocabas Algo Y Había Mucha Estática Pero Ahora Hay Que Cuidar Mucho A Medida Que Nos Vayamos Acercando A Estas Fechas Del Flash Solar No Estar Tan En Contacto Directo Con Los Equipos Eléctricos Y Todo Lo Que Pueda Generar Electricidad Porque Si Corremos Ahí Somos Canales Muy Receptivos Para Que La Electricidad Pueda Transitar A Través De Nosotros Entonces Si Si Pasa Eso Entonces Hermanitos Estos Seres Este Desde Sus Naves Nos Están Desbloqueando Nuestro ADN Que Hemos Venido A Dar Con El Formato De Nuestra Raza Cadiz Tu De La Tierra Y Todo Esto Es Para Activar Las Trece Fibras De ADN Para Utilizar Nuevamente Las Doce Fibras Si Más La Terciada Que Es La Crística Y Nuestro Código Cadistus Para Empezar A Funcionar En La Quinta Dimensión Como Dioses Creadores Y Manifestar Nuestra Realidad Terrestre Y Recuperar La Libertad Genética Cadistus ¿Qué tal? El Taller ADNX Maestro Creador Y Limitado Yo Soy Estamos Activando Ese Código Cadistus Cuerpo Mente Y Espíritu Donde La Geometría Sagrada La Flor De La Vida El Árbol De La Vida Explican De Forma Sintética Lo Mismo Que Con La Unión Del Cuerpo Mente Y Espíritu Y La Activación Con El Código Cadistus O sea Que Es Que Estamos Haciendo Activando Primero Nuestro Cuerpo Mente Y Espíritu Para Activar Junto Con El Código Cadistus Para Conseguir Esta Integración Hermanos Es Fundamental Activar Primero El Sistema Energético Segundo Nuestro Sistema De Chakras Y Ya Lo Vimos Ayer Recuerdan La Activación De Sistema De Chakras Y Eso Es Precisamente Lo Que Hicimos Ayer En La Clase La Energía Kundalini Es Un Tema Que Vamos A Ver El Día De Mañana Como La Energía Kundalini Comienza En Nuestro Chakra Raíz En La Base De La Columna Que Se Activa Cuando En Que Momento Lo Voy A Dejar Para Mañana Porque Es Un Tema Bien Importante Acerca De Cómo Elevar La Energía Que Este Es El Inicio De La Activación Del Código Kadistus Porque Se Inicia En El Flujo De Nuestra Energía K Y Como Con El Movimiento Ascendente Entonces Entonces Mañana Hablamos De Energía Kundalini Que Se En En La Base De La Columna En El Chakra Raíz Chakra Base Que Tiene Mucho Que Ver Con La Activación A Través Del Sexo Pero Sexo Con Amor Porque Sin Amor No Se Activa Entonces En Las Personas Más Elevadas O Practicantes De Yoga Pero Practicantes Avanzados Avanzados De Se Activa Sin Sexo Entonces Hermanitos Para Mañana Vemos Ese Tema Tan Importante De La Activación De La Energía Kundalini A Través De Nuestro Sistema De Chakras Como Vamos A Ir Elevando Esa Energía Por El Chakra 1 2 3 Hasta El Activando Cada 1 De Chakras Chakras En Sánscrito Significa Rueda Que Gira Y Cada Chakra Tiene Una Función Así Que Hermanos Pues Muchísimas Gracias Por Acompañarnos En Esta Sesión Del Día De Hoy Deseo Que Por Ahí Nos Escriban Y Con Muchísimo Gusto Es Responder A Sus Preguntas Recordemos Hermanos Que Somos Dioses En Cuerpo Humano Si Y Que Es Importante Activar El Maestro Creador Ilimitado Yo Soy Que La Luz Te Acompañe Hoy Siempre Que La Luz Este En Tu Hogar Con Tu Familia Con Tu Comunidad Con Tu Ciudad Y Tu País Muchísimas Gracias A Todos Gracias Si C T 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.